Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que cada participante de la descarga buscará cautivar a los mentores del programa, Guzzi, Marbel, Santiago Cruz y Maía, con el objetivo de ganar su aprobación y continuar en la competencia. La atención y las sorpresas estarán a la orden del día, mientras los artistas dan lo mejor de 100 una noche llena de grandes momentos musicales. La dinámica tendrá tres etapas claves, todo o nada, la selección y la descarga. En la primera fase participan 100 cantantes profesionales, quienes tendrán que convencer a los cuatro mentores de oprimir el botón para ser parte de la descarga. Aquí solo pasarán a la siguiente etapa 44 participantes, quienes conformarán cuatro grupos de 11 cantantes. En la selección empieza el duelo de los mentores. En esta etapa del concurso, los 44 participantes seleccionados se presentarán ante los mentores, quienes tendrán que oprimir el botón que les permite llevarse al cantante para su equipo. El primero que lo haga se quedará con el concursante y solo se sabrá qué mentor fue cuando el cantante finalice su canción. De esta manera se conformarán cuatro equipos de 11 participantes cada uno. Finalmente en la descarga y la tercera etapa se presentarán cada noche los 11 participantes de cada equipo. Aquí cada mentor elegirá un artista para ser dúo y cantar en la noche de descarga. Una vez están elegidos los cuatro intérpretes, cantarán con su mentor y cuando acabe el programa se abren votaciones para que el público elija su presentación favorita. El equipo ganador se llevará 25 millones de pesos. Ayer en el capítulo 5 no fue escogida Shadia. Allí la cantante en día a día se presentó y reveló detalles exclusivos de su corto paso por el programa y le da gracias a Dios por la oportunidad que tuvo de que muchos colombianos escucharan su talento y confesó que quería quedar, pero las cosas no se le dieron. ¡Gracias! ¡Gracias!